Sí, sin duda, sorpresivo. La verdad que ya no nos dejan de sorprender algunas cuestiones, pero esta sí, realmente nos sorprendió. Obviamente, gracias a los vecinos, que también fueron los que asistieron a la capilla, como lo hacen habitualmente, pudieron observar este tipo de situaciones y dar intervención inmediata a Gendarmería, que es quien tiene que tomar esta intervención. La capilla siempre está abierta, obviamente, va a seguir estando abierta, pero no deja de sorprendernos este tipo de hechos. ¿Cómo fue? ¿La mujer ingresó y se encontró con plena cena? Sí, 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 así fue. Así fue y así es como lo pudo denunciar ante los funcionarios de Gendarmería. ¿Y estas dos personas son mayores de edad? Aparentemente no, eran adolescentes menores, pero no tengo mayor información, pero es lamentable, es increíble que nos pasen estas cosas. ¿Fueron expulsados del parque? No pudimos dar con ellos. Se hizo un rastrillaje y no lo pudimos ubicar según la descripción de esta mujer. ¿Cómo es el funcionamiento de la capilla? ¿Es de libre acceso todo el tiempo? ¿No hay custodia? No, no hay custodia, es de libre acceso y lo administra el padre Gregorio Lesiak desde Esquel. Y con la sede de las chicas, las monjas que tenemos en Trevelyn, son las que hacen la parte administrativa y de limpieza que lo hace gente del parque. Por supuesto que siempre todo esquema de cuidado y de preservación del lugar tiene que ver con que nunca se supuso que podría ocurrir algo así. No, sin duda. Es la primera vez que ocurre. Yo en mis 20 años de guardaparque en el parque nunca había ocurrido algo así. Alguna vez sufrí algún tipo de vandalismo, pero ha sido muy pocas veces y bueno, esto ha sido sorpresivo realmente. Disponer de personal profesional para la custodia difícilmente lo podamos hacer porque hay cuestiones que ustedes ven. Todos los días en esta época está completamente lleno el parque y bueno, nos abocan otras tareas. Nos sorprendió y bueno, evidentemente tendremos que recorrer más con continuidad el sector.